Atacan a balazos a camioneta que se encontraba estacionada frente al Salón del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en Coatzacoalcos. La unidad que fue blanco del ataque es una Chevrolet tipo Blazer de color blanco propiedad de una persona identificada como Lorenzo N. Estos hechos fueron reportados al número de emergencias 911 del C4 alrededor de las 13 horas, donde señalaron que sujetos armados quienes viajaban en un coche, dispararon contra el parabrisas de una camioneta. Tres estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de Queñuela han sido reportadas como desaparecidas, por lo que la Fiscalía General del Estado ya emitió la alerta AMBER para tratar de localizarlas, ya que se temen podrían ser víctimas de la comisión de un delito por su minoría de edad. Las jovencitas identificadas como Dalis Danaí, de 14 años, Samaris, de 13 y Ariadna Sofía, de 13, desaparecieron en el municipio de Yanga, por lo que la Fiscalía General del Estado ha emitido la alerta AMBER-BER-53-2019, en donde se refiere que las menores salieron de su domicilio para acudir a la citada secundaria y hasta el momento se desconoce su paradero. Por lo menos 10 cuerpos en estado de putrefacción y embolsados fueron recibidos en el nuevo Panteón de las Chuapas sin cámaras frigoríficas, lo anterior a solicitud de la Fiscalía General del Estado al ayuntamiento local mientras acondicionaban el anfiteatro de Coatzacoalcos. Trabajadores del cementerio comentaron que estos días comenzaron a emanar fétidos olores cerca de la bodeguita y fue por la noche que vieron llegar una camioneta con personal de servicios periciales, taparon las ventanas con bolsas y rocieron líquido para disipar la peste. El gobierno chuapense hasta el momento no ha emitido ninguna información oficial, pero algunos funcionarios consultados señalan que el permiso se tramitó para dejar los cuerpos en esta bodega, pero sin definir cuánto tiempo. Dos hombres que portaban armas de fuego consumaron un robo con violencia de más de 100.000 pesos en equipos de teléfono y en una tienda Telcel ubicada en la zona centro de la ciudad de Acayucan. El hecho se registró sobre la calle Juan de la Luz Enríquez entre Vicente Guerrero y 5 de Mayo de la Colonia Centro. De acuerdo a los reportes, dos zampones ingresaron al establecimiento marcado con el número 206 y a punta de pistola obligaron a los empleados a que ingresaran al baño. El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que el autobús reportado desaparecido ayer en Coatzacoalcos con 56 pasajeros fue hallado en la localidad de Camaronera, en el municipio de Alvarado. A través de su cuenta de Twitter, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo para localizar un autobús que desapareció en el tramo carretero Lerro de Tejada y Ángel Cavada. Detalló que en el autobús viajaban 56 pasajeros, de los cuales 8 personas son de nacionalidad salvadoreña, 8 haitianos, 14 hondureños, 13 africanos, 12 mexicanos y una persona de origen guatemalteco. Delincuentes asaltaron a su cursal Banamex ubicada en la avenida Benito Juárez en el centro de Coatzacoalcos pese al reforzamiento del operativo de la Secretaría de Seguridad Pública por el inicio del buen fin en Coatzacoalcos. El reporte policíaco señaló que alrededor de las 9.40 horas, un ladrón quien vestía camisa rosada, sudadera café, pantalón de mezclí y gorra, ingresó a la sucursal ubicada en el llamado Pasaje Lemarroy. Al estar allí sacó un arma de fuego con el que amagó a los trabajadores y cuentavientes que se encontraban para dirigirse al área de caja y así apoderarse de dinero en efectivo. La mañana de este viernes volcó un tráiler de autotransportes Costa Verde de los Doble Remolque cargado con cervezas de la marca Corona en el tramo carretero entre Cozamaluapan y Santa Cruz a unos metros de Estación Tuxtilla dentro del municipio de Cozamaluapan. De inmediato, como ya es costumbre, comenzó la rapiña, llevándose todos los cartones de cervezas, los vecinos de localidades cercanas y algunos conductores que transitaban por el lugar. Esta mañana se registró un reporte de incendio de una pipa en la carretera Veracruz-Cardel, kilómetro 13.5, a la altura de la colonia Chalchihueca. En el sitio se reportaron elementos de Policía Federal, Tránsito Estatal, Protección Civil, Bomberos Veracruz y Bomberos API. La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos por algunas horas. Uriel N., de 42 años de edad, fue asesinado a balazos cuando llegaba al rancho a su cargo, ubicado sobre la carretera estatal Acayucan-Congregación Hidalgo, al kilómetro y medio de la comandancia de la Policía Naval. El reporte fue realizado cerca de las 7 horas por parte de automovilistas que transitaban por esa vía de comunicación. Al llegar las autoridades policíacas y de rescate, se percataron que el hombre se encontraba boca arriba y se le apreciaba al menos tres disparos en el pecho y tórax. En los primeros dos meses de la actual administración de la Fiscalía General del Estado, han sido detenidos 70 agresores sexuales a través de la Policía Ministerial, tan solo siete en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. Se trata de personas acusadas de su presunta responsabilidad de los delitos de pederastia y violación, dando resultados en esta materia como no había ocurrido antes. Un vendedor ambulante que laboraba en la esquina del boulevard, Alfinio Blores Beltrán, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves, lo cual movilizó a las distintas corporaciones policíacas y de rescate. Testigos afirmaron que el violento hecho ocurrió a escasos metros de libramiento de la ciudad, donde sujetos armados en una motocicleta llegaron para arremeter en contra del conocido comerciante. El agraviado, quien respondía al nombre de Abraham N., quien se dedicaba a vender palanquetas y promocionaba su producto en la vialidad, cuando de pronto llegaron los maleantes y dispararon. La mañana de este jueves, una llamada a la plaza de cobro 118 de la caseta de Cosamaluapan solicitaba a los paramédicos de Capufe, ya que al llegar a la altura del kilómetro 91, hallaron a un hombre asesinado a balazos junto a una hamaca. Elementos de la Policía Federal y de personal de la Fiscalía General del Estado también acudieron al llamado de alerta, por lo que procedieron a asegurar el lugar del crimen y realizar las diligencias pertinentes. Un hombre fue asesinado en un callejón que da un kinder en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Cuando personal de emergencias llegó al lugar de los hechos, el hombre ya estaba sin vida. Los hechos fueron reportados por testigos que alcanzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego en la colonia El Paraíso de Tuxtepec, en donde se mencionaba que habían disparado en contra de un hombre que presuntamente se dedicaba al reparto de tortillas por sujetos desconocidos cuando caminaban el Paseo de las Palmas de dicha colonia. Los presuntos responsables lograron darse a la fuga. Imagen del Golfo